Este sábado 18 de mayo se impartirá un taller artístico infantil y juvenil en el área de servicios educativos del Centro Cultural, los cuales serán de 2 a 4 y de 4 a 6 de la tarde para niños a partir de los 6 años y adolescentes de 13 años en adelante. El taller tiene como objetivo acercar a los menores en las diferentes disciplinas artísticas, mismo que será impartido por maestros calificados y será gratuito, además de que en el lugar se les proporcionarán las herramientas con las que trabajarán. El único requisito para los interesados es acudir al Centro Cultural antes de la hora de inicio, así como llevar ropa cómoda para trabajar. Para mayores informes, se pueden comunicar al 717-5960.